Se tiene que ir con los directivos. Atlético Nacional clasificó a los cuadrangulares, pero los hinchas piden que rueden cabezas. Pese a que Atlético Nacional está instalado en los cuadrangulares de la presente liga y asimismo a la espera de disputar el partido de vuelta en las semifinales de la Copa Bet Play, la gran mayoría de los aficionados verdolaga siguen inconformes con lo que viene pasando a la interna del club y asimismo con el rendimiento de varios jugadores. Atlético Nacional logró su primera victoria en la era de John Bodmer en su visita al Boyacachicó con una victoria de tres goles por uno, sellando de esta manera prácticamente ya su clasificación a la fase de los cuadrangulares de la presente liga. Sin embargo, para gran parte de los aficionados no todo fue color de rosa, pues se encuentran bastante ofendidos con varios de los jugadores del club verdolaga. Es claro que la relación entre hinchas y directivos sigue rota, esto entre otras cosas por los malos fichajes que han realizado en las últimas temporadas. Uno de estos fichajes y el actualmente más señalado y criticado es precisamente el uruguayo Maximiliano Cantera, quien porta la camiseta número 10, esa misma que supuestamente utilizan los mejores jugadores, número que históricamente han portado ídolos y referentes verdolagas como lo han sido en los últimos tiempos Giovanni Moreno o Magneli Torres. El deportista uruguayo fue uno de los más señalados pese a la victoria en este duelo contra los boyacenses, tal como le pasó a Tatay Torres y a Nelson de Osa, quienes también han sido criticados fuertemente por medio de las redes sociales, esto por unas publicaciones que realizaron los dos jugadores luego del partido en Tunja. Publicaciones que para muchos hinchas son ofensivas, y más viniendo de un jugador como Eosa, que para muchos hasta ahora no ha hecho nada en el verde, y que de igual manera ante rivales importantes desaparece completamente. ¿Ya probaste One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia? Te invitamos a que te registres por medio del link que aparece en la descripción de este video. Recuerda, inscríbete con la palabra PREGON como código promocional y obtén hasta un 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia. Más información en la descripción de este video. Ahora bien, volviendo al caso del uruguayo Cantera que poco y nada ha hecho en el club, el hombre que porta la mítica 10 está manchando el legado lleno de importancia que carga este número no solo en Atlético Nacional. Y es que Cantera perdió definitivamente su puesto en la titular del equipo verdolaga, y cuando entró ante el Chico, se le vio comprometido en el único tanto del local, hecho que desató la furia de la hinchada, y así lo dejaron saber con sus comentarios por medio de las redes sociales. Definitivamente Cantera es el peor jugador que tiene Atlético Nacional. Ayer en el partido ante Chico, entra y es el causante del gol del Chico, y tras del hecho dos minutos que jugó, los jugó muy mal. Cantera se tiene que ir junto con los directivos. Ver a Maximiliano Cantera portando la número 10 de Atlético Nacional es de lo peor que me ha tocado en 42 años de vida. De las peores contrataciones de la historia de Atlético Nacional ha sido la de Maximiliano Cantera. En general, son muchas y muy fuertes las críticas en contra de este jugador, de quien piden su salida junto a los actuales directivos del club verdolaga. Un jugador que pese a los pocos minutos que jugó en Tunja, dejó claro que poco o nada tiene para estar en un club como lo es Atlético Nacional. El uruguayo entró en los minutos finales y se vio comprometido en el único gol de los boyacenses, y asimismo su rendimiento en estos pocos minutos fue desastroso. Déjame leer ahí en la caja de comentarios qué opinas. ¿Se debe ir Cantera de Atlético Nacional o se le debe dar más tiempo para que demuestre por qué fue contratado? De igual manera, déjanos leer qué opinas de la polémica que han generado por medio de las redes sociales los jugadores Nelson Deoza y Tatay Torres con su, para muchos, mandar a callar la hinchada verdolaga. Déjanos saber todo esto y más ahí en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.